Tengo el alma enamorada no más de pensar Corazón, de soñarte noche a noche dueña de mi amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me dejo en triste desprecio Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Música Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro, pues si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barraquear, vas a ver cual es la tuya, es la que vas a apostar, no ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oro, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. ¡Gracias!